Leonardo Silva Revisor Leclerc Hace unos años estaba caminando por una ciudad en Alemania y me llamaron particularmente la atención unas bicicletas que yo veía por ahí tiradas. No eran unas bicicletas comunes. Estaban todas oxidadas. Estaban llenas de caracolitos y mugre. Eran hermosas. Entonces me preguntaba yo, ¿de dónde salen todas estas bicicletas tan particulares? Bueno, averiguando, me enteré que salían de abajo del agua, de los ríos que cruzaban esta ciudad. Pero, ¿quiénes tiraban estas bicicletas al agua? ¿Y por qué después las sacaban y las dejaban por ahí? Tanto que se preocupan y se esmeran en cuidar el ambiente allá, y de repente aparece esta gente y tira bicis al agua, transformándolas en basura. ¡Qué contradicción! También hermosa esa contradicción. Bueno, soy artista, entonces cuando veo estas cosas meas rotas, llenas de mugre, así ya empiezo a pensar a ver qué voy a hacer con esto, cómo lo puedo usar. Y bueno, estas bicicletas, esta contradicción me dieron la idea para una obra de arte. Una instalación sonora para el espacio público. Pasé meses armando la obra, consiguiendo las bicicletas, armando estructuras para sostenerlas, haciendo entrevistas para tener voces que iban a sonar entre las bicicletas, editando todo ese material, comprando los equipos, buscando permisos para poner eso en el espacio público. Los permisos para el espacio público, Dios mío. Trabajo aparte. Y bueno, luego de que la inauguramos, pasados unos días, pasado todo este trabajo, pasó algo previsible, pero para lo que yo no estaba totalmente preparado. Bueno, alguien rompió la obra. Concretamente una noche le arrancaron el amplificador, así que todo eso sonoro que les conté, las voces, la edición, los equipos, todo quedó absolutamente mudo. Un garrón. Pésimo. ¿Qué pasa cuando en la calle vemos una obra de arte que ha sido vandalizada? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, les voy a contar cómo me sentí yo esa vez. Me dio bronca, tenía una calentura que volaba. Estaba intratable. Pensaba, claro, yo trabajé tanto para esto, le metí tanto esfuerzo, tanto tiempo y de repente una noche, pum, así me la rompen, así no más. Este fue el primer hecho vandálico del cual me sentí víctima como artista. Y este mal humor que me generó principalmente fue porque yo tenía todavía un apego con la obra. La sentía como parte de mí. Estaba enojado, estaba enojado. Y sabía que tenía que charlar sobre el tema para poder entender y comprender mejor qué había pasado, qué estaba pasando. Así que lo charlé con la mayor cantidad de gente posible, no solo con artistas. Me hizo bien charlarlo, sí. Y al principio pasó igual que cuando lo charlaba me decían, che, loco, qué garrón, te rompieron la obra, eso no se hace. Está mal. ¿Cómo te van a romper la obra? No puede ser. Claro, entre su, muy en sintonía con lo que a mí me pasaba, entre sus sentimientos se mezclaban algunos juicios de valor. Y tenían razón en sentirse así, pero ¿cuánto sumaba esto? ¿Cuánto me sumaba a mí para entender mejor lo que había pasado? Creo que cuando nos surgen estos juicios de valor, se nos cierran algunos caminos de reflexión y de comprensión que podrían ser bastante interesantes. Me cuesta creer que alguien rompa algo en el arte por el solo hecho de romperlo. El arte no se rompe y listo. Algo pasa con el arte cuando se rompe. Creo que algo se activa. Sí, puede ser que otra cosa se tape. Pero hay algo que creo que se activa. Detrás de esa rotura, de esa transgresión, de esa transformación, detrás de esa incorrección que hace que lo llamemos hecho vandálico, puede haber mucho más que solo violencia. Puede haber un mensaje. Puede haber algún sentimiento dando vueltas. Puede haber una necesidad de expresarse de alguna forma. ¿Por qué me parece importante pensar en qué más puede haber detrás del hecho vandálico? Detrás de la obra de arte vandalizada. Porque si como espectadoras, o espectadores de esa obra, o artistas también, solo nos quedamos con el sinsabor de lo que este hecho nos ha producido, vamos a querer deshacernos de esos que nos hace mal. Vamos a tender a enrejar, a vigilar, a asegurar al arte en el espacio público. Yo creo, en cambio, sería interesante por ahí pensar en qué hacemos con eso que pasa. Que pasa en todas partes del mundo. Y ver desde el arte cómo incluir a esas hacedoras y hacedores anónimos que transforman las obras de arte en el espacio público. Volvamos a Alemania, a las bicicletas. Repensemos esto que les contaba al principio de la instalación sonora. La habían roto, sí. Pero ya dejando de lado este enojo, pude ver que rota y todo, a la obra le seguían pasando cosas. Se había transformado ahora. Y en esa transformación, dialogaba de otra manera con el entorno. Había empezado a crecer, a expandirse. Por las noches, otras bicicletas empezaron a aparecer cerca de la obra. Primero eran depositadas junto al cuerpo mismo de la instalación, junto a las bicicletas que yo había dispuesto. Pero después empezaron a aparecer en los alrededores. La obra se expandía sola. Con el pasar de los días y de las noches, principalmente las noches, comprendí que ya la obra no era parte de mí. Que estaba, no sé, viva la obra. Y pude entender, pude ver, tal vez, más allá del vandalismo, y trascender ese enojo que me nació al principio, y llegar a una reflexión. La obra de arte en el espacio público es una obra viva. Y esa vida que lleva la obra de arte en el espacio público, en ese afuera del museo, de la sala de concierto, está llena de vibraciones, de fricciones, de idas y de vueltas. El arte que interviene en la calle es, a su vez, intervenido, y no bajo sus propias reglas siempre, sino por decisión y voluntad de una a otra u otros desconocidos. ¿Cómo afecta esto, este gesto vandálico, nuestra lectura de una obra de arte, el sentido de la obra? Porque cuando el cuerpo de la obra cambia, puede cambiar su sentido también. A medida que la materialidad de la pieza se transforma, que se le ponen, se le sacan cosas a la obra, podemos empezar a pensarla esta como una especie de perchero de significantes. Un perchero sobre el cual la gente cuelga sus acciones, cuelga sus intenciones. Funcionaría como una interfase la obra. Imagínense un espacio entre, por lo menos, dos realidades. Una realidad que se rige por las convenciones, las normas. Esto es arte, no se rompe, no pisar. Y otra realidad que se rige por el juego, la trasgresión, la furia, la exclusión. Esa persona que cuelga su acción sobre la obra de arte, además de hacer suya parte de la obra, esa persona aparece en ese acto. Pensemos en el riesgo, en el riesgo, en la fuerza de voluntad, en la fuerza física que una acción de este tipo requiere. Imaginemos el instante antes justo de consumar el hecho vandálico, la bolita sonando adentro del aerosol, justo antes de decir con la pintura. Yo no sé ustedes, pero para mí no sería tan fácil decidirme a grafitear una escultura en una plaza o, no sé, a tirarle una bombucha con pintura roja. No me resulta tan sencillo. Pero, ¿qué hacemos con esa fuerza? ¿Con esa fuerza que grafitea, que rompe un cacho, que tira la bombucha? ¿Qué hacemos con estas realidades que nos desbordan? Bueno, una opción sería, en vez de enrejar, de vigilar, de asegurar la obra de arte en el espacio público, es pensar que esas obras no sufren, sino que asimilan. ¿Qué más allá de la voluntad del artista y la voluntad de quien vandaliza? La obra de arte hace algo, sintetiza esas dos voluntades y genera otra cosa con eso. Nos va a servir pensar en cómo cada nivel de una obra de arte puede llegar a confrontar a la fuera de alguna forma. Hay materialidades que friccionan más, que molestan más, y hay otras que se asimilan más fácil. No es lo mismo poner por ahí una colmena de madera y cera todas podridas que unos parlantes en la vía pública. No nos pasa lo mismo frente a un bronce que frente a unos hierros oxidados. Color, forma, sonidos, aroma y el espacio, el espacio que esta obra habita y su relación con la gente que la rodea. Todo afecta. No pasa lo mismo en un barrio en la periferia que en el centro de la ciudad. No pasa lo mismo en Alemania que acá, en Argentina. Todo se vuelve un permanente experimento. La obra de arte ahí en la calle, afuera, se encuentra expuesta constantemente a fuerzas caóticas. ¿Por qué todo afecta? Porque el afuera es parte de la obra. Y el afuera no se puede controlar. Me imagino más proyectos artísticos para habitar el territorio de verdad, los márgenes especialmente, los márgenes. y que incluyan a los actores sociales de esos territorios. Estas acciones, que me imagino, tal vez se integren al espacio público desde otro lado, no desde la norma convencional. Esta práctica artística, que podemos imaginarnos, tal vez sirva para descomprimir, que le haga de alguna forma lugar a la violencia, al enojo, a lo excluido. Esa obra, que imaginamos, será local, parida en el territorio, y llevará consigo el signo social que esa singularidad le otorgue. Creo que la obra de arte puede enreverarse con el vandalismo. Esta puede generar una amalgama entre el control y el descontrol, producto del encuentro de realidades. Me gusta pensar al vandalismo, o mejor dicho, eso que muchas veces llamamos vandalismo, como algo más que solo violencia. Me gusta pensarlo como una parte, una variable más del proyecto artístico. Me gusta percibir y sentir ese afuera, lo que está pasando. Observemos, miremos y observemos a nuestro alrededor. Escuchemos. Las vibraciones, las fricciones. Escuchemos. Y dejemos que el afuera nos envuelva. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.